¡Hombe! ¡Que se cansa! ¡Que se cansa! ¡Madre mía! ¿Sónde me está llevando esto? ¡Vacá por acá! ¡Madre mía! ¿Qué hace caballo? ¡Ese es más parkour que yo! ¡Madre mía! ¿Qué vaina es esa? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No quiere tirar por ahí! ¡Órale! ¡No bajes eso! ¡Madre mía! ¡Vacá! 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 ¡Madre mía! ¡Vacá! 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 No es culpa tuya Madre mía, que el caballo se hunde Maldición Con huellas recientes Deben ser suyas Parece que ha subido a terreno elevado Por los árboles y no por la nieve Maldición 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 No, 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 no. No, 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 no. Madre mía. Se acabaron los... Madre mía. Madre mía. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Espera aquí! ¡Una mohawk levantaría sospechas! ¡Además de mosquetes! No es la primera vez que camino entre los tuyos Puedo valerme por mí misma Eso espero No soporto aquel sitio El incesante ruido de las olas El picor del salitre en los ojos Y esas condenadas gaviotas chillando y cagándose por todas partes ¿Seguro que es allí a donde vamos? Sí, el bulldog está preparando otra de sus expediciones ¿Así es como lo llaman ahora? ¿Expediciones? Sí, es inteligente Con un nombre elegante se justifica cualquier tropelía Me gustaría inspeccionar la mercancía Dicen que los franceses se disponen a atacar nuestra posición ¿Qué pensará hacer Braddock al respecto? Ya se ha marchado al campamento Apuesto a que las vacaciones han tocado a su fin Antes del fin de semana estaremos marchando al sur ¿A dónde vas Patán? ¿Yo? No El otro patán ¡Habla! Pues pensaba Irme antes ¿Sí? ¿Y ahora? Ahora voy a hacer Que te trajes los dientes Y era yo la que iba a causar problemas ¡She! ¡Habla! ¡No! 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 ¿Qué es esto? Madre mía, el amor Madre mía, pero que se cicatrizó Te veré en el campamento de Braddock Madre mía, por ahí no vamos a nadar Si usted no ha quitado el mundo Vamos, Bugishock Madre mía, que se congela esta baile Madre mía 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 Madre mía